Hola, muy buenas tardes. Mientras el índice Dow Jones opera todavía con ganancias, el tecnológico Nasdaq ha caído, ahora pasa el terreno negativo. Eso porque la empresa, la fabricante de computadoras Dell, ha reducido sus proyecciones de ganancias para los próximos trimestres y con eso sus papeles caen un 7%. Con eso esta empresa está jalando todas las demás del sector tecnológico. La inflación vuelve a preocupar en Estados Unidos. El índice de los precios al productor del país tuvo un alza de un 0,2% en julio. Eso es más de lo que esperaban analistas. Además de eso, para empeorar el núcleo de este indicador, que excluye los alimentos y también la energía, que son considerados más volátiles, ha tenido un alza todavía más acentuado del 0,4% en julio con relación a junio.